¿Qué es la reforma laboral? Y daría la sensación que más allá de ciertas voces del oficialismo que están planteando tratarlo en marzo, en abril, el tema quedaría por un largo tiempo guardado bajo siete llaves, que lo reemplazaría el proyecto original, y el proyecto original es que no haya proyecto de ley, que en el marco de la discusión paritaria los sindicatos y los empresarios estén discutiendo casi empresa por empresa los formatos nuevos de la relación laboral. Daría la sensación que todo gira para que se dé ese formato, que no haya ley y que sí haya una negociación en paritarias, mano a mano, que debilite la posición de los sindicatos y de esa forma se puedan arrancar más privilegios que derechos. Bueno, hay un par de situaciones que han preocupado y mucho en las últimas horas a los trabajadores, sobre todo del ESMATA en la República Argentina. Apareció quien maneja para toda América Latina a la firma Nissan, y estamos hablando de José Luis Valls. Y Valls, en la presentación de la Pickup Frontier, dijo algo que es el sueño de muchos empresarios. La Argentina va a transformarse en la Tailandia de América Latina. ¿A dónde apunta esa frase? A tener empresas que bajen el costo laboral, que bajen el costo argentino de la mano de sueldos del sudeste asiático. No solamente sueldos. Que la relación del empresario con el trabajador tenga mucho que ver con la relación que hoy subsiste, después de tanto tiempo, en el sudeste asiático. O sea, sin derechos laborales. Esto implica derribar de un plumazo derechos laborales centenarios entre nosotros. Pero el hombre dijo lo siguiente. Argentina va a ser la Tailandia de América Latina. O sea, se va a convertir en la empresa que va a representar, de alguna forma, ese que es el sueño de todos los empresarios entre nosotros. Un mundo sin derechos laborales. Ahora, prácticamente, el mismo día, aparece la gente de ADECO. ADECO es una suerte de agencia de trabajo, ese formato de triangulación o de privatización de la búsqueda laboral, que desde hace tanto tiempo existe entre nosotros, pero que en los dos desembarcos del neoliberalismo anteriores, 76, 83 y 89, 2001, creció muchísimo. ADECO anduvo haciendo una encuesta por todas las automotrices y autopartistas de la República Argentina. Y aparentemente, el 75% de estas terminales va a echar gente en los próximos meses y el 12% va a suspender. Salvo que se conviertan cada una de estas terminales, como ya está contando el capo de Nissan en toda la patria grande que va a suceder con Nissan, se estén convirtiendo o reconvirtiendo rápidamente, a partir de la primera discusión paritaria que se viene, en empresas con sueldos del sudeste asiático y relaciones laborales similares a las del sudeste asiático. Parece increíble haber retrocedido tanto en tan poco tiempo, o que por lo menos haya una especie de autorización invisible para que algunos empresarios puedan plantear que esto se va a convertir en realidad mucho más temprano que tarde. Es parte, insisto, de un mundo que ha tenido golpes muy bajos en los últimos tiempos, sobre todo en función de la enorme cantidad de vehículos importados que van llegando desde Brasil y todos los vehículos de alta gama que van ingresando desde Estados Unidos y de Europa ya prácticamente con arancel cero. Por lo tanto, todos aquellos que apostaron desde ese lugar, desde ESMATA, a que el mundo laboral fuera beneficiado, yo no sé desde qué lugar pensaron que eso podía ser posible, por un gobierno neoliberal, hoy sufren ese golpe. Sobre todo el diputado Romero, que es un gran aliado de las políticas que en su momento los sectores que formaban el grupo de los 14, el grupo de Bocio, y que le dieron vía libre al pago de los buitres, estuvo alentando. ¿Cómo se le pagó a la gente de ESMATA para que den el voto al pago de los buitres cash 15 mil millones de dólares? Bueno, con una suerte de nuevos créditos para pymes, con que las pymes iban a ser las automotrices, absolutamente beneficiadas con esta historia, la verdad es que después de dar el voto, también los abandonó. Y si algo han importado, ha sido vehículos, si algo han importado es autopartes, que era el rubro que supuestamente iba a contar con todos los beneficios fiscales. Bueno, en este carrusel, en esto de estar uniendo eslabones de una misma cadena, arrancamos por quien maneja Nissan en toda América Latina, diciendo que vamos a hacer Tailandia, seguimos por ADECO, diciendo que el 75% de las automotrices y autopartistas van a echar gente en 2018, y anclamos finalmente en el recuerdo de aquel diputado que, siendo parte de ESMATA, se unió a Bocio para dar el voto, para que se transforme en realidad el pago cash a los buitres, y a cambio no recibieron absolutamente nada. Solo la traición neoliberal de aquellos que le habían dicho, quedate tranquilo, que a tu gremio lo vamos a tratar muy bien. Vamos lentamente hacia una discusión que seguramente nos va a ocupar el primer semestre de 2018. ¿Qué va a pasar? Primero en paritarias y después en dejar o no que se filtre entre nosotros la reforma laboral que plantea la flexibilización y la muerte de derechos centenarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.